Esto es Hechos Internacionales Bienvenidos al canal donde diariamente encontrarás las mejores noticias del acontecer diario para que te mantengas bien informado Mientras la comunidad internacional reclama una salida democrática en Venezuela ante un régimen tiránico Maduro ha asegurado que se está preparando para la ofensiva Además anunció que en el 2020 no habrá elecciones presidenciales Una aseveración que demuestra que el país suramericano necesita ayuda internacional En Venezuela no existen las condiciones democráticas ni garantías para unas elecciones limpias El régimen de Nicolás Maduro tiene el control del Consejo Nacional de Electoral y del resto de los poderes del Estado Descartando por completo unos comicios libres Las investigaciones a nivel internacional han demostrado que el país suramericano ha abierto las puertas a grupos rebeldes Y les ha proporcionado documentación falsa Que Maduro diga que no habrá elecciones y que se está preparando para defenderse Demuestra que la salida de la tiranía no se dará por la vía pacífica Venezuela es el centro de tránsito de sustancias ilícitas quizás más importante del mundo ¿Cómo se enfrenta eso? Con diálogo, con pétalos de rosa Aquí hace falta una solución que requiere necesariamente el uso de la fuerza Entonces negar el uso de la fuerza es un error Asimismo lo ha dicho sin pelos en la lengua en reiteradas oportunidades Gustavo Tarre, el representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos Venezuela clama por una intervención para poder salir de la dictadura Es el régimen el que tiene los equipos de ofensiva y protege a grupos rebeldes y criminales Mientras los inocentes caen abatidos por exigir sus derechos y por la escasez de alimentos y medicamentos Los venezolanos ya hemos cumplido con el mundo y con las normas Ahora toca cumplir con los venezolanos y está claro que solo será a la fuerza Así lo dijo a Pan Amspot, Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas Ya hemos visto muestras de sobra que el régimen no cederá al poder tan fácilmente y lo corroboramos nuevamente tras lo sucedido con el presidente interino de Venezuela en días pasado cuando el legítimo presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó fue víctima de un intento de magnicidio por parte de los colectivos armados del chavismo y del SEBIN Mientras esto sucedía en el centro del país la misma oposición reclama una solución política a la crisis que pase por unas elecciones presidenciales libres y que no suponga exterminar al chavismo Queremos una solución política, no queremos barrer al chavismo o proscribirlo dijo el diputado José Guerra que participó en Madrid en la presentación del Plan País en conjunto de las propuestas políticas y económicas destinadas a resolver la crisis de Venezuela que se implementaría después de que Nicolás Maduro abandone el poder Un general también ha alzado su voz para dar su opinión sobre lo que está sucediendo y ha dicho que asignarle a la Fuerza Armada el rol de árbitro político plantaría en Venezuela la semilla de la inestabilidad y la tutela militar Gonzalo García Ordóñez, quien fue jefe del entonces Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional sostuvo que el ejército no debe ser politizado Los venezolanos estamos obligados a aprender las lecciones de estas dos últimas décadas Las Fuerzas Armadas de una nación democrática no deben ser politizadas Ellas deben asegurar la paz y contribuir a crear las condiciones para el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos Así lo asegura a Infobae el general de división retirado del ejército Gonzalo García Ordóñez quien fue jefe del entonces Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional CUFAM hoy transformado en el Comando Estratégico Operacional CEOFAM Egresado de número 12 en la promoción 1973 general en jefe Justo Briseña Otalora se convirtió en un oficial respetado en la institución castrense donde ocupó cargos relevantes En el mes de noviembre del 2002 el entonces presidente de la república Hugo Chávez Fría lo pasó a retiro según la resolución de la dirección general 18.929 publicada en Gaceta Oficial número 37.566 El argumento para pasarlo a retiro fue por abandonar el cargo que venía desempeñando como embajador plenipotenciario de Venezuela ante la República de Bolivia a pesar de la advertencia que le hizo el entonces canciller Luis Alfonso Dávila García hecho que ocurrió durante el golpe de estado del 11 de abril del 2002 Este militar fue interrogado sobre el tema y dio unos datos bien interesantes La primera pregunta respondida por el general fue ¿Cuándo cree usted que ocurrió el punto de quiebre en la Fuerza Armada que le llevó a ser la institución de hoy? Desdibucada sin tener claras sus funciones y su razón de ser Hugo Chávez Frías llegó con el plan para sostener a su voluntad a la Fuerza Armada Nacional Consiguió resistencia en el general Ato y Almir Antasgo de la época con algunas excepciones que todos conocemos La decantación masiva después del 11 de abril le dio paso a quienes con suaves habían conspirado para destruir lo conocido activando el plan de destrucción de una Fuerza Armada al servicio de la nación y ahora colocarla al servicio de un proyecto ideológico asociado al Castro comunismo A partir del 11 de abril el debilitamiento institucional en Venezuela fue acelerado Muchas personas insisten en que sea la Fuerza Armada la que actúe para dirimir la polarización entre el chavismo gobierno versus la oposición ¿Qué consideración le hace a esa posición? Desde que Hugo Chávez se uniformó por primera vez ya siendo presidente en Guasdualito Estado Apure nació la alarma sobre el rol de la Fuerza Armada en su gobierno El tiempo ha demostrado que los venezolanos tenían razón al encender esas alarmas Los venezolanos llevan años reclamando a la Fuerza Armada y al gobierno el deber que tienen que cumplir con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República es decir, ajustarse al cumplimiento del artículo 328 Asignarle aún en tiempo de crisis el rol de árbitro político a la Fuerza Armada Nacional no es recomendable Ese sería el camino fácil que plantaría la semilla de la inestabilidad o la tutela militar ¿A qué atribuye que los militares activos no reaccionen ante lo que ocurre con militares activos o retirados? ¿A los que se les han violado los derechos humanos e irrespetado el debido proceso en los juicios que se les siguen por razones políticas? El pilar fundamental para que la democracia funcione es la correcta aplicación de la ley es decir, la existencia del sistema judicial que imparta justicia Cuando la condición anterior no existe, la amenaza es efectiva Los militares activos, al igual que el resto de la población están amenazados y la amenaza es efectiva debido a que la justicia está politizada y actúa favoreciendo los objetivos e intereses en una parcialidad Hay quienes sostienen que es la Fuerza Armada el soporte de Nicolás Maduro en el poder ¿Comparte usted esta apreciación? Difiero de quienes opinan que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la que sostiene a Nicolás Maduro La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad del Estado son entes operativos que están actuando bajo el paraguas de un poder judicial que no imparte justicia imparcial Es una justicia politizada, por lo tanto no es justicia El verdadero soporte de Nicolás Maduro es el poder judicial Si la justicia en Venezuela se aplicara correctamente, todo sería diferente General García Ordóñez, ¿por qué los militares permitieron el desprestigio de la institución castrense? ¿Por qué prefirieron el desprecio en lugar del respeto y la admiración de la que antes gozaba? En nuestra época, plena vigencia de la democracia, la Fuerza Armada Nacional fue la institución de mayor prestigio en la nación ¿Que cómo llegó a los niveles actuales? Hay que preguntárselo a quienes han tenido la responsabilidad de conducir la Fuerza Armada a los niveles actuales ¿Usted cree que la milicia fue un invento de Chávez para socavar a la Fuerza Armada? ¿Y por qué lo hizo? Si bien Hugo Chávez tenía un plan para someter a su voluntad a la Fuerza Armada Él no encontró las condiciones adecuadas para hacerlo, por lo que tuvo que entrar a un proceso más lento Es el general de división, Alberto Müller Rojas, quien crea la idea de contar con una fuerza popular que acompañe a la guerra asimétrica y que además impida que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pueda alzarse contra el gobierno La milicia, además de todo lo que conocemos, también es el escudo que usan para desviar la atención sobre la operatividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El uso de la milicia en los procesos electorales es muy delicado Los millones de milicianos pueden ser convertidos en votos disciplinados Hugo Chávez fue una persona con grandes habilidades y debilidades que no entendió los males de la doctrina de guerra popular maoísta Y desde que recuerdo, la Fuerza Armada venezolana siempre tuvo una posición antiguerrilla en defensa del territorio y la soberanía Que explica que ahora no sean tolerantes con los grupos irregulares sino que en el caso de estos grupos incluso le prestan apoyo o reciben de ello especialmente del Ejército de Liberación Dentro de las amenazas de la soberanía e integridad del territorio siempre se evaluó a Cuba comunista como una amenaza Para los asuntos limítrofes y defensa integral de la nación la Fuerza Armada estaba organizada y entrenada La amenaza comunista era de otra naturaleza de allí que para contenerla fueron creadas las unidades de cazadores y fuerzas especiales que actuaron con éxito y este grupo fue derrotado Ahora bien, la naturaleza ideológica de los gobiernos de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro trajo otro tipo de aliados y socios por lo que la doctrina de ofensiva popular asimétrica no es la adecuada para enfrentar este tipo de situaciones Y con estas noticias de sumo interés llegamos al final del video Esto fue Hechos Internacionales Chao, chao